Hola, bienvenidos a mi canal Logan XC. En esta ocasión vamos a utilizar una lista despegable. Combinaremos la lista con una tabla dinámica y un pequeño código de macro. Esto con el fin de actualizar de manera más rápida y eficiente. En automático quedará nuestra información actualizada cada que cambiemos o seleccionemos el dato de nuestra lista despegable. Esto nos ayudará a tener nuestra información de manera dinámica sin la necesidad de estar actualizando manualmente. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una base de datos que consta de columnas, en este caso del tema de gastos, y del cual tenemos de enero a diciembre una serie de columnas con su respectivo gasto, del cual tenemos aquí una columna condicional dependiendo la información que nosotros coloquemos en nuestra lista despegable, que va a ser en este caso donde tenemos nuestra tabla dinámica. Lo que vamos a hacer en este video es, de acuerdo a la tabla dinámica que nosotros elaboremos, al momento de seleccionar, en este caso, esta lista despegable que tenemos de la fecha de enero a diciembre, si yo quiero colocar el mes de enero, en automático mi tabla dinámica cambie. Por decir, voy a colocar el mes de febrero, cambia. Si se dan cuenta, mi tabla está cambiando en automático. Eso es lo que vamos a lograr ahorita, y les voy a enseñar cómo podemos combinar en este caso una lista despegable junto con una tabla dinámica y un pequeño código, una macro, el cual al momento de hacer un cambio, nos va a ayudar a actualizar de manera automática nuestra tabla dinámica. Vamos a empezar. Vamos a la parte de la base de datos. Aquí lo que yo coloqué es una función de índice coincidir. Lo voy a borrar para explicarles cómo funciona esta tabla. Primero que nada, de esta base necesitamos saber qué es lo que vamos a seleccionar. Voy a hacer una copia de esta pestaña. Voy a borrar aquí la información para que vean cómo funciona, en este caso, nuestra información. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a seleccionar de acuerdo a nuestra lista despegable. Lo primero que tenemos que hacer es insertar nuestra lista despegable. Entonces, aquí en la parte de nuestro reporte, aquí en la parte gris, vamos a insertar una lista despegable. Vamos a la función menú, vamos a la parte que dice validación de datos y aquí vamos a escoger lista. Y aquí en el origen vamos a ir a seleccionar dentro de nuestra base desde el mes de enero al mes de diciembre. De aquí ustedes dependen qué información se quieren traer en sus tablas dinámicas. Ahorita el ejemplo es sobre estos gastos que tenemos de enero a diciembre. Le voy a dar a aceptar. Y ya tengo de manera automática cualquier tipo de mes listo para seleccionar. Ok. Ya tenemos nuestra lista despegable. Ahora vamos a nuestra tabla dinámica, perdón, a nuestra base, donde tenemos para hacer la tabla dinámica. Y del cual yo necesito, en base a la selección del mes, hacer una pequeña función que me traiga la información de su respectiva columna. Me la traiga aquí en esta parte del mes actual. Yo lo que voy a hacer, vamos a agregar una pequeña función. Vamos a agregar una función de coincidir. Voy a coincidir en este caso de acuerdo a la selección que yo haga aquí en mi columna, en mi celda donde yo coloque en este caso mi lista despegable, que es la B9. Voy a dejar fija coma. ¿En qué matriz? Regreso a mi base y selecciono, en este caso, enero a diciembre. Lo voy a dejar fija, todo está encabezado. Coma. Me está pidiendo, en este caso, la coincidencia exacta. Le voy a poner cero, cierro paréntesis. Y el 3 que me está diciendo que es en la posición donde se encuentra, en este caso, el mes de selección marzo. Ahora voy a agregar la función índice. Voy a seleccionar la matriz. En este caso la matriz va a ser de enero a diciembre. Coma. Ya tengo en qué fila o en qué posición está esa información. Cierro el paréntesis y vean. Ya tengo que me está trayendo la información de la lista despegable, que en este caso es marzo. Me lo está trayendo. Si replico la función, vean. Me está trayendo la información del mes de marzo. Vamos a ver si está funcionando. Voy a traerme la información de julio. Tengo la información de julio. Y vean. Ya se está cambiando a la parte de julio. Entonces, cada que yo cambie la información, aquí esta va a ser en función de esta columna, o del dato que yo coloque en la lista despegable, mi información va a cambiar. Entonces, esta es la parte dinámica en base a las funciones que acabo de colocar y mi lista despegable. Ahora, esto que acabamos de hacer hay que trasladarlo a una tabla dinámica. Ahora, lo que tengo que hacer, voy a seleccionar, en este caso, toda mi base de datos. Vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a ponerle en qué ubicación. Ya tenemos aquí. Y la vamos a colocar en la B11. La voy a aceptar y listo. Ya tenemos la tabla lista para empezar a editar. Ya de aquí, nosotros vamos, dependiendo de su necesidad, ustedes van a empezar a armar su tabla dinámica. En este caso, como yo lo que quiero son los gastos, voy a necesitar en filas lo que son los conceptos. Quiero traerme los conceptos de todos los gastos que tengo en esta tabla. Y necesito, en este caso, la columna donde dice Actual, que es nada más y nada menos que la columna que acabamos de hacer. Voy a replicar todas estas funciones. Ahora sí, me regreso a la tabla. Y voy a seleccionar, en este caso, Actual. Tengo ahorita la información actualizada. En este caso, la vamos a dar a Formato. Ahorita está la información de manera de Julio. Está la de Julio. Si yo cambio aquí a Mayo y le doy a Actualizar, me trae la de Mayo. Pero ahorita yo estoy haciendo un movimiento manual. Porque si yo aquí cambio el dato, debería en automático cambiarse acá. Pero no, tengo que hacer este paso manual. Es aquí donde ya vamos a empezar a utilizar el pequeño código. Bueno, vamos a darle un diseño que tengo aquí a nuestra tabla dinámica. Ok. Me gusta más este diseño. Aquí le podemos quitar la suma. Para que quede nada más el mes actual. Quede de manera. Y el diseño. Me gusta más este diseño. Que diga el concepto. Ok. Aquí. Y vamos a quitarle. Que nos esté autoajustando el formato. De aquí ya tenemos la parte de nuestra tabla. Ahora vamos a agregar lo que es el código. Vamos a utilizar la grabadora de macros. Vamos aquí a programador. Y vamos a llamar a este. Actualizar. Tabla dinámica. Vamos a estar. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla. Clic derecho. Actualizar. Y detenemos la macro. Con eso. Lo que estamos haciendo. Vamos a ver la tabla. El código que vamos a crear. Se propiene el código. En el módulo número 2. Con esto. Lo que acabamos de hacer. Es decirle que. Dentro de nuestra hoja activa. Hay una tabla. Que se llama. Tabla dinámica número 1. Que en este caso. Es esta tabla que acabamos de crear. Aquí está. Tabla dinámica número 1. Y del cual. Al momento de darle clic. Estamos actualizando. Este es el pequeño código que necesitamos. Ya lo. Ya lo hicimos. Ahora vamos a ir a la parte. Vamos a ver a la parte. Que tenemos aquí. En nuestra hoja activa. Donde vamos a hacer el cambio. Necesitamos este código. Este código nos está diciendo. Que cada que nosotros. Cambiemos una información. En este caso. Dentro de la celda. Especificada. Que aquí estamos diciendo. Si la celda. Cambia. En este caso. Que es la B9. Es donde tenemos. Nuestra información. De nuestra lista despegable. Aquí está. Me dice. Que es la B9. Entonces. Nosotros. Vamos a llamar. En este caso. La macro. Que acabamos de hacer. Solo que este código. Es de. Del ejemplo. Que ya terminé. De esta pestaña. Tabla dinámica. Ok. Ahora. Este código. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner. En esta hoja. Que acabamos de crear. Que es la tabla dinámica. Número 2. Ok. Aquí. Este mensaje. No lo necesitamos. Y aquí vamos a poner. Esa macro. Que ustedes. Acaban de hacer. En este caso. La tengo en el módulo 2. Y se llama. Actualizar. Tabla dinámica. Este. Es el que necesitamos. Me voy. Otra vez. A la parte. De la tabla dinámica. Número 2. Y aquí. Borro. Ese código. Que acabo de crear. De la ejercicio anterior. Y pongo el nuevo. Ahora si. Con este código. Yo al momento. De seleccionar. O hacer. Cualquier cambio. Dentro de la celda. B9. En este caso. Llame. A la macro. Que acabo de crear. Que se llama. Actualizar. Tabla dinámica. Y vamos a validar. Voy a traer. La información. De junio. Vean. Acaba de cambiarse. Si yo necesito. La información. De mayo. La información. De noviembre. La información. De diciembre. La información. De enero. Verano. En automático. Nuestra tabla dinámica. Se está cambiando. Combinamos una lista despegable. Ponemos cualquier información. Y nuestra. Tabla dinámica. Está cambiando. También. De esta manera. Pongo la información. De abril. Y pongo una información. De diciembre. De diciembre. Ok. Podemos combinar. Una lista despegable. Un pequeño código. Y nuestra tabla dinámica. Donde necesitamos la información. Combinando estas tres. Pues nos da una tabla dinámica. Del cual nosotros podemos hacer un reporte de gastos. Un análisis por mes. Y de manera automática. Cuando tenemos nuestra información. Acomodada. De esta manera. Esta es una manera de nosotros. Poder hacerla. De manera dinámica. Nuestra. Así que nuestra tabla dinámica. Vamos a. Voy a quitarla aquí. Para movilizar. Para que se vea. Vean. Espero que este tipo de tips. Que se pueden combinar. Tablas dinámicas. Con listas despegables. Con pequeños códigos. Podemos hacer grandes. Formatos. Grandes reportes. Grandes análisis. Con dos. Tres. Pequeños movimientos. En nuestra información. Y nos puede dar una información. Dinámica. Espero que les haya gustado. Este tipo de consejos. Déjenme en los comentarios. Alguna duda. Situación que hayan visto. Dentro de este video. Si pueden encontrar. Alguna mejora. Porque esto del Excel. Tiene para cualquier solución. Hacerlo de distintas maneras. Déjenme en sus comentarios. Sus dudas. O sugerencias. De mi parte. Sería todo. Y pues. Nos vemos en un siguiente video.